¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡No vas, hija de puta! ¡Esperame, chico! ¡La chola, loco! ¡Eso es la chola, te lo dije! ¡Compra chola, viste! ¡A ver que estamos levantando! ¿Después del video se ve crema o qué? Porque el sube es pésimo, tío. ¡Vale, puta madre! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, ese salto está perfecto, eh! ¡Ese salto está de puta, padre! Pero aquel de abajo me está tocando la polla. Hay que encerrar el tubo grande que tenemos allí. Aquí tiene que coger los suavecitos, porque como lo toques un poco, el coñito hace unas cosas más raras. Cogiendo los suavecitos y lo entres de cojón. ¡Mira, Samu! Ahora se lo acabo de pegar, que te cae. ¡Aquí me lo cojo, tío! ¡Y tú, la recta, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! De todas formas, Samu está flaqueando ya, ¿o no? ¡No, tío! ¡Ese es una buena recta! No puedo desarrollar coña aquí, ni de coña, tío. Voy la marca de gatillo, gatillo. Pero chiquitito. Hombre, así me dura más la batería. Esto tiene su ventaja. Pero como toco un pisco... No, pero ¿sabe qué pasa? También que las baterías de Samu son de 20 cm más, tío. ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío!